Marca, marca, marca Movistar, la verdad cayó sobre la izquierda, viene, Jair Benítez, entregaba para Armando Carrillo, aquí hay peligro de gol, la tiene Carrillo, cruzó para Montero, goloso, 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 gol, del Deportivo Cali. Marca 00414 y disfruta de las mejores tarifas TIGO en larga distancia internacional, llama a Estados Unidos y Canadá por solo 300 pesos el minuto. Atención, viene Armando Carrillo, goloso, 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 gol, del Deportivo Cali. Del Deportivo.